Bienvenidos a esta segunda parte de un viaje inesperado a la isla del Hierro. La isla más al oeste de las Islas Canarias, en el océano Atlántico. Aquí hasta cuervos encontramos. Está lleno. Tranquilo, aquí no te quitan los ojos. Vamos, eso espero. Chiquita pasada. Estará aquí arriba. Hemos ido desde Tamaduste a Guarasoka y desde ahí al Mirador de la Peña. El primer día dimos toda la vuelta a la isla. Una pasada. Os enseñaré algunos lugares y sobre todo el unicornio de la foto que me pasaron, por supuesto. Y a ver si lo encontramos. Aquí os muestro el restaurante del Gran Mirador. Y seguimos dando la vuelta a la isla. ¡Gracias! 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 El Mirador de la Peña y Valverde, capital del Hierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!